Miriam Núñez enfrentará el mundial de ciclismo femenino solita, guacharita, como se dice en nuestra tierra. Lastimosamente, no hay otras estrellas en el deporte o las que están todavía están verdes para poder ir a este tipo de competencias. Así es, en lo que se refiere a la rama femenina, ayer hablábamos nosotros de quienes iban a estar representando, obviamente, en la rama masculina. Y Miriam Núñez, en este caso, tendrá que correr el 13 de agosto en el lago de Glasgow, esto es en Escocia. Ella tenía que estar acompañada por Ana Avivar, representante del Movistar y actual campeona también, pero recordemos que tuvo una lesión en Panamá y esto pues imposibilita la presencia de... Ya me imagino. Ahora, son alrededor de 154 kilómetros los que tendrá que cumplir la compatriota. Es una prueba de un solo día donde se juegan muchas cosas. Además, ella dice que se ha preparado de la mejor manera para hacer una presentación lo más decorosa posible, tiene ya un recorrido internacional y eso aporta notablemente. Exactamente, sabe que van a estar a las mejores a nivel mundial, es también un reto muy importante y recordemos que ella está en España, en el Masi Tactics. Y obviamente su participación en las diferentes competencias europeas pues la han hecho más fuerte, digamos así. Bien, hay que destacar que la guía que tiene nuestra ciclista ecuatoriana es la del entrenador español Javier Solá. La ciclista ha cumplido trabajos en altura, lo cual le permite tener una gran expectativa por lo que será el mundial. Dijo que ha tenido una buena preparación y el trabajo le ha dejado buenas sensaciones. Esperemos ver qué pasa y si sale un milagrito allí al estilo Richard Carapaz, corriendo solito, usted recordará. Bueno, no solo, ¿no? Con apenas Jonathan Narváez, que me parece fue quien lo acompañó y realmente fue su gregario de lujo. El hombre era quien le traía el agua, le ayudaba y si no hubiera sido por el Ineos Granadiers en su momento, que le facilitó la bicicleta, que le dio hasta el masajista, prácticamente no hubiéramos logrado esa hazaña histórica que en parte se la debemos a los ingleses. Exactamente, sí, no hay que olvidarse y en este caso pues nuestra representante ecuatoriana manifestó que se ha preparado un mes acá en Ecuador. Creo que es el mejor lugar, si vemos ahí, como ya puso usted la imagen, hay algunos lugares en alto que hay que obviamente cruzar. Bien, hay que destacar algo importante también, es el hecho de que Ecuador tuvo dos cupos para esta prueba, pero las lesiones sufridas por la campeona nacional Ana Vivar en el Panamericano de Panamá en abril, mermaron la delegación nacional y Núñez va a disputar la prueba en solitario. Ahí más o menos les vamos a mostrar cómo está el trazado de esta prueba, que será este circuito importante que permitirá que Núñez afronte la prueba tras un bloque importante de carreras en Europa. Es decir, eso les va a permitir ir de alguna forma un poquito más preparada. Les damos suerte a nuestra compatriota y que ojalá Ecuador vuelva a hacerse de una medalla. ¿Por qué no?